Bueno, y vamos ahora con esta historia que es otra historia que es realmente increíble. ¿Qué le pasó a la persona que hizo todo mal? Bueno, un hecho insólito y que podría causar risa si no pensáramos que esto le sucedió en el peor momento de la vida de esta persona, en el momento en el que estaba despidiendo a su padre. Esta persona estaba llegando al cementerio donde iban a cremar los restos de su padre cuando la llamaron y le pidieron por favor que regresara al registro civil porque el certificado estaba todo mal hecho. Le habían puesto mal la fecha del nacimiento. Habían puesto que el médico que expedía el certificado, que daba cuenta de la defunción, en realidad era el padre. O sea, su padre había firmado el certificado de defunción. ¿El difunto? Sí, el difunto era el supuesto médico que había firmado el certificado de defunción. Se habían olvidado de otros detalles. Todo el certificado estaba mal. Pero lo reitero, lo más dramático de esto es que la llamada para decirle que diera la vuelta y regresar al registro civil sucedió cuando estaban ingresando al cementerio. Estoy muy molesta con el registro civil de Banda Norte porque mi padre fallece el día 8 de mayo a las 2 y 45 de la madrugada, a las 8 y media me llaman del servicio para ir a firmar la cremación al registro civil. Voy al registro civil, firmo lo que hay que firmar. Cuando voy llegando al crematorio, me vuelven a llamar que se habían olvidado de hacerme firmar otro papel. Si no, no lo podían llevar a mi padre a cremar. Me vuelvo de allá. Y me dicen, ¿te olvidaste de firmar el papel? No, yo no me olvidé nada. Si son ustedes los que me tienen que hacer firmar a mí. Bueno, ese mismo día pasó eso. Después, leyendo acá el otro día, miro y me ponen que mi padre nació el 1 de enero cuando mi padre nació el 10 de septiembre. Leemos acá donde dice, certificado médico expendido por José Antonio Manasero, matrícula, tanto y tanto. O sea, mi papá figura como que es el médico que se expendió el certificado. Y estoy muy molesta porque todo esto atrasa todo. Más allá del dolor que uno tiene, atrasa todo lo que uno quiera hacer. Una sepultura, que él esté tranquilo, digno, una sepultura con sus padres, como corresponde, como le hemos prometido. La que me tomó los datos me parece que no es la que firmó. O sea, me parece que la que firmó, firmó sin leer lo que habían puesto. A eso voy yo. Y, bueno, yo porque, o sea, dentro de todo, lo leo y todo. Pero hay alguna persona que le puede pasar lo mismo y tiene que hacer algún trámite. Y en el momento de llegar a hacer todos los trámites se encuentra con todo esto. O sea, se paraliza todo. Entonces, me parece que hay una negligencia de parte del personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!